Marta y Calonso, ya en plena campaña a la gubernatura, no se cansa de repetir estereotipos de Adelita, soldadera y femenina. No se cansa. Hasta que sea gobernadora. Oye, a ver, escucha primero, y después emita este comentario. Por favor. Y miren que ya le estoy jugando a Don Vergas, porque me estoy haciendo experto en esto del ocultismo, porque cada vez que Madre va a Martérica, se viene la muerte encima. Pero bueno, decías, voy a tener mi guita aquí. Ahora Martérica, en lugar de mostrarnos a la mujer del siglo XXI, nos muestra a la misma mujer del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XXI. Una mujer cuyos dotes son, ¿qué cree? Cocinar chiles en nogada, carajo. Oye, permítame un segundo, pero previo a este video de chiles en nogada, saca un video donde está montando a caballo. A ver, primera, como toda, soldadera, que debe saber montar a caballo, para, si hay una balacera, ir disparando desde ahí. Seguramente tú sabes montar a caballo. Que quede claro que Rueda diferencia las actividades de mujeres con las de hombres, ¿eh? A ver, espérame, no, no, estoy diciendo que ella reproduce los estereotipos de la mujer, que es preparar chiles en nogada. Podría mostrarnos muchas... ¡Ay, cabrón! Ve nada más cómo montar. A ver, perroso, tú muy... Podría, podría hacer muchas cosas, pero espérame, estamos... A ver, a ver, estábamos viendo chiles en nogada, chiles en nogada. Primero un tema y luego otro producción. Primero el tema machista de rueda. A ver, reproducción de estereotipos de género, la mujer que se distingue y que sabe cocinar. Marta Erika postea un video yendo a la casa de alguna amiguita del pan, donde pues el mayor mérito es aprender a cocinar chiles en nogada. Y eso lo estás interpretando tú. Pues es un estereotipo. Podría mostrarnos muchas cosas más. Ahí está el video. A ver, vemos por fin, veamos los estereotipos de Marta Erika Alonso, cocinando chiles en nogada con Marta Erika. Gracias por invitarme a su casa. Me van a compartir uno de sus secretos mejor guardados, la receta de chiles en nogada, la cual ha sido transmitida de generación en generación y además es conocida por ser una de las mejores. Es un gusto compartir los secretos de la receta de chiles en nogada. Para mí va a ser mucho, un orgullo que esta receta pase a tus manos. Muchísimas gracias. Para los poblanos, la temporada de chiles en nogada se disfruta en familia, porque sabemos que es un platillo que representa nuestro... Hay un dato, Ruela, básico. Marta Erika no sabe cocinar y eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que vaya a prender a... para... bueno, a ver, ya saben que yo no soy muy fan. Yo espero que nos inviten a comer sus chiles en nogada, que ya saben. Pero no, escucha muy bien lo que estás diciendo. Déjalo que acabe. Que tiene de malo que vaya a rescatar las tradiciones poblanas. Oye, yo lo único que le criticaría a Marta Erika es que se haya robado la receta secreta de una familia que ha mantenido en secreto por generación. Y le dio a Marta Erika, dijo, ni modo, se la damos. Ahora la va para tener como ella. Les critico eso de que vaya a ir a cortar la fruta, porque eso se ve bien falso. O sea, yo no me lo imagino allá yendo a cosechar el chile en Calpan, ¿no? O sea, no... No, bueno, yo creo que más allá de todo... Cortando las peras y los duraznos. La nuez en Zaragoza. Pegando la granada con másquina ahí al árbol. Las limones. Más bien aquí se ve, digo, tiene producción su video. Entonces se ve que, digo, ya la campaña, la campaña ya está con todo, ¿no? De ese y del video que le hicieron. O sea, los recursos se ve que ya están fluyendo. Tenían como cuatro videos este fin de semana muy bien producidos. Sí. También no se ve que le hayan quedado muy bien los chilitos en nogada, ¿eh? Porque... No, tu visión, machista. Le quedaron peloncitos. Pero pobre familia Marta Erika, o sea, le descoberaste porque está bien caro. La nuez, no, chiles. O sea, sí les pasa que son unos dos mil pesitos para la receta, porque si no, pobre gente. No traía de que se las robas, mamá. Chiles. Ahí está Marta Erika echándole la nogada al chile. Fuera de que soy un poco cursi. No, no es reproducción de estereotipos, eso lo ves tú con tus lentes de machismo y con tus lentes de odio hacia Marta Erika. No, es la reproducción de los estereotipos, porque las mujeres de hoy, ¿por qué no se graba un video escalando una montaña? Oye, pero ¿sabes qué? Oye, pero es que también... Oye, pero es que también... Pero ¿cómo sabes que...? O tampoco sabe cocinar, según Mundo. Yo sabía que no se le era. Mundo dice que no sabe cocinar. Yo sabía que no se le era. Pues si tampoco sabe escalar, ¿por qué no se graba en la carrera de... Pero sabe así, ¿sabe cabalgar? Ah, vamos a eso. Muy bien, Jonathan. Ahora, veamos el video de los Moreno Valle cabalgando. ¿Y qué cabalga reviene? Estamos demostrando sus artes y afanes de jinetes, me parece, en un video donde Marta Erika y Rafael muestran su amor por los caballos en algo que pues se sabe, se conoce, y esto me lo va a... vamos a poder platicar de eso con Pepe Centeno, que es un hombre que estudió en el ITAM, conoce a muchos de los hombres más ricos de este país, pues el hipismo es uno de los deportes más burgueses y rancios que se pueden conocer en la historia de la humanidad. Porque te voy a decir algo, ¿cuánta gente tiene el dinero para comprarse un caballo y entrenar, y hacer todas esas suertes, y los brinquitos, y la vuelta acá, como le hace el Moreno Valle y todo eso? No, además de tener, no sé cómo se llama, ruedo, le voy a decir en mi ignorancia. Es un deporte muy murgués, es un circuito, se llama circuito hipismo. No voy a decir ruedo en mi ignorancia, ¿eh? Oye, doctor, pero Marta Erika también juega fútbol. Espérame, estamos hablando de los caballos. Bueno, a ver, continúa con los caballos. El hipismo es uno de los... Tú no dejas opinar si no es con tu permiso. Ya lo sé, y recuerden que nadie puede decir nada sin su hipismo. Puedo respirar. Puedes respirar, yo nada, porque si no te hago. No, nada, di lo que quieras. Entonces, el hipismo es uno de los deportes más burgueses que hay por el simple y sencillo hecho de que para practicarlo se necesita un caballo, y un caballo no es barato, y un lugar, un circuito hípico para practicarlo, porque tampoco es barato. Tú, Pepe Centeno, que estudiaste en el ITAM, conoces a muchos las prácticas de los ricos y burgueses. ¿Eres burgués? Oiga, no, a mí me costó trabajar. No, no, yo por eso digo, conoces a muchos ricos y burgueses. Lo que les quiero decir es que cuentan por ahí que si quieres hacerle daño a alguien, regálale un caballo. ¿Por qué? Porque va a pobrecerse inmediatamente. Ah, sí. Sí, sale caro mantener un caballo. O sea, no solamente es el alimento, tiene que tener a alguien que lo cuide, que lo saque a pasear, que lo bañe. Es complicado, es un delinario, ¿no? ¿Cómo le hará José Puebla Espinosa que tiene harto caballo? Pues por lo menos tiene... Porque los de Marta de México son familiares, güey. Pero a ver, espérame, estos caballos, mundo, no son los de guachinando, güey. No, no, no. O sea, los de guachinando... Ni los de cholula, güey. Ni los de cholula los puedes enseñar a brincar. No, tío, esto me quedas. Son caballos pura sangre, el mundo, de una educación y fineza, que una paca de lo que ellos comen, equivale a lo que tú comes en todo un año. Toda mi educación. Oye, doctor, lo que me llama la atención...